Y como son negros, la sangre negra, o la sangre que no es, pues es negro. Un gallo negro, 80% no son tan gallones ni son tan finos. Muy rápido, patacasta. Y estos gallos tiran algo bueno porque siguen saliendo buenos. Siguen saliendo con cualidades. No ocupo que meterles o reforzarlos, nada. Es más, si les meto los refuerzos, los echo a perder. Son tan buenos estos gallos que entre familia hay un círculo, cinco lotes. Este para acá, este para acá, este para acá, este para acá. Mejoran, mejoran, mejoran. Pero tienes cinco líneas de los que dicen. No, no, son cinco corrales que no son hermanos. Son cinco líneas, cinco lines. Pero son parientes. Sí, pero son cinco líneas. Uno los graduó por tamaño, unos por figura, porque yo no quiero gallos muy largos y patones. Y no quiero cola de ardillas, no quiero. Que sean balanceaditos, buen peso, de 5 a 12 para abajo. ¿Mediano del tribo? No, un lote que hay unas medianas, medio, alto, mediano, mediano, mediano. Para cuando vendo los tríos, echar las medianas con alto, no alto, alto, no alto, ni grandotes. Buen tamaño. Pero sigue teniendo las cinco líneas separadas. Sí, y las vuelvo a reforzar. Las voy mistiando entre ellos. Read it in, read it out. Sí, read it in, read it out. Muchos que me han comprado, les han metido de otros negros y me mandan uno que para que lo revise, a ver si me gusta, que para yo también refrescar y no, no. Yo aquí tengo diez negros que refuércelos con lo que quieran, no me los mejoren. O sea, tú tienes cinco líneas. Yo puedo darle los negros a alguien y que los crucen con otros negros y que me los traigan a compararlos, en la pura figura, estampo y patas, no les llega. Eso de que ganen, pues todos pueden perder y ganar, pero que te gusten en las manos y cómo se portan, las patas delgaditas, cabeza fina, estampa bonita, ahí es un talo bueno. Que tengan. Que es la conformación. Sí. Que tú digas a mí, aquí conmigo puede venir alguien que diga, no me gustan los negros y yo te apuesto que hago que casi les guste. Por la, mi amigo, los tíos han convencido a comprar todos los negros de la vez pasada y no les gustan los negros, cabrón. Es lo que te digo. No, tío, que eres bueno para vender. Tu tío Jalisco, en paz descanse, vino conmigo y dijo, Robertillo, ¿cómo estás? Mira, dijo, negros ni en botas. Dijo, sí, yo tenía en ese tiempo como unos 240 mitad negros. Y le topé algunos y los agarró en las manos y le saqué patas y topé algunos. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, de aquí no me voy a mover si no me venden 50 que ocupo. Ponles precio. Me los pagó pollos de 14 meses a 350. ¿Y te quedó? Y luego, luego le habló a don Paco Corona, de Chuma. Y dijo, aquí hay algo bueno que ocupas. Y ya don Paco dijo, lo que cueste, mándame un gallo y ocho gallinas. Y el don Paco dijo, lo que él pida. No me dijo lo que pida. Y ya le mandamos. Y ya después don José empezó a echar llamadas. Porque don José, esos son los ojos de mucha gente de México. De tener mucha confianza. Si él decía que algo le gusta, a la gente. Yo conocí a Brian Corkin por mi tío Jalisco. Porque me acuerdo que una vez jugamos a escoger gallos con él. La verdad que lo conocí yo, Brian Corkin. Y yo con él jugué cuatro años juntos, de socios. Y mi tío Jalisco me acuerdo que sacaba un pato de un gallo. Eso es para mí. Y el otro, va, medio regular. ¿Lo quieres? Él siempre tenía en su casa guardado los albanes. De Charlie. Charlie Carr. No, Charlie Johnson. Johnson. A él le gustaban mucho eso. Billy Johnson. No, de Jimmy. Jimmy Johnson. Jimmy. Jimmy.